Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Qué pasa o no? Se están suicidando. Ah, se quería quitar el arbusto. Y hay gente más arriba de la montaña. Me quité 44. Bueno. Toma. Chamo. Cada vez que me salga el rifle a casa te lo doy. No, lo mataron de atrás. ¿Tienen balas de escopeta? No sé. Voy a ver. Yo dejé mi... Mi venidita por aquí. Dale balas de escopeta por acá. Mira, aquí gente. Ya, cuidado. Uno de ellos lo mataron de aquí arriba. Vale, el popeta. Mira, aquí atrás. Por donde veníamos. Por ahí había uno mini escudo. ¿Lo tienes tú? Sí. Dame. Le detengo. Le detengo. Acá me tienes... Bueno, ya que voy a verlo. Miércoles. Me rozaron un tiro de sniper. Y yo lo vi. Pero no sé dónde. ¿Viste el tiro o viste a la persona? Vi el tiro. No. Me rozaron otro. Son buenos. Bueno. No, no. Voy a agarrar este cerrojo. No tenía nada que agarrar y de repente veo el cerrojo ahí solito. ¿Pero dónde están ellos? ¿Pero dónde están ellos? No los veo. No los veo acá. Yo tampoco los veo. Tengo cuatro. Bueno, te las doy. Te las voy a dejar atrás esta por ahí. ¿Por qué? A ver. No, no los veo. No, no los veo. No, por que sí que me voy a dejar. Espera. Voy a hacer una quick review. Hasta ahí esperamos, pero no sé. Ah, de allá arriba. Estaban por los nuevos árboles. No, chamo. Trampa, trampa. Dios mío. ¿Por qué tienes...? A mí no fue. A mí no fue. por dos lados. Sí, por eso. Ahí se ve un puño. Ahí se ve un puño. ¿Por qué estás en un cuano? Hasta que se jugara el subuaco. ¿Lo mataste? Sí. Nos están disparando a otro. El pesado ese que ahora nos están disparando. ¿Tú lo ves? Venga, acá tengo 10 minis. Hola. Déjame agarrar ese rojo, por favor, si quieren. Ah, por si te he hecho un botiquín. Ah, me confundí con mi vida. ¿Dónde están? De ahora nos están disparando, pero no lo veo. Mira, están aquí al frente. Hay gente aquí al frente. No son ellos, pero... ¿Dónde? Lo mataste. Otra vez. Me dejaron sin vida. Tenía mucha bala de escopeta. Cargaba de Néstor. Creo que era ella. Y te rozaba la bala. Acá, ¿puedes recolectar vendés, por favor? Tengo 15. Ah, bueno. Mira, aquí hay un bicho. Hay un bicho, ¿no? Pero es bueno. Otra vez me dan la vida a mí. ¡Neddy! ¿Qué? Nada, no es. No puedo construir ya. No es mala. No. No, no lo veo. Está aquí, me ha arrematado este. Está aquí, me ha arrematado este. Bueno. ¿Tenía botiquín o algo? No, pero tenía vendas. Ah, tómate los minis aquí. Ah, mira, el 9. Mira, ahí botiquines, ahí botiquines. Voy por los botiquines. Ven por los minis aquí, acá. Ven. Vamos. Ahí, ahí creo que están. Ven, aquí. Ajá. Sudo esas escaleras. Ahí vamos. Ajá, voy. Pues yo voy por el botiquín. Pero ¿por qué dejaste 7, pues? Ah, porque yo tengo 10. Y aquí hay más, por si lo quieres recolectar. Es que tenemos 15 vendas. Pero tú y yo nos vamos a tomar muchas, bueno, tú te vas a tomar muchas vendas. Y los minis para mí son más importantes. Bueno, aunque no, porque yo tengo 10 minis. ¿Tenía que tuve botiquín? Sí. Dame, dame vendas a mí entonces. ¿Aunca lo hago una fogata? No. 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 Dame vendas a mí. Ah, no, yo qué. Por ahí había más vendas, ¿no? Eh, sí, por donde yo maté a la tipa, pero no creo que esté en el ojo. Si quieres vamos a revisar. Aquí hay más. Viene alguien, alguien acá. Aquí hay un botiquín. Tengo un botiquín. Ahí hay gente. Ya estoy yo. Ya te maté. Vengo. No, uno saca tu huerta. Allá tiene nada. No, no. Está bien, no. Está un tiro. Ayúdalo, no, no, no. Está un tiro. Esto es más cara. ¿No está un tiro? Este no es seguro. No, está, no. Está otro tiro. ¿Dónde está la tipa que yo maté? No sé. Se me inocupe. ¿Tú crees que no está un tiro? Está un tiro, está un tiro. Es que la dejé dar muy poquita. Sí, seguro. Le escuché. ¿Tú crees? No, acá. Ay, ¿pa' qué? No, acá. Se fue, no. ¿Qué es eso? Aquí estamos, chicas. Aquí estamos, chicas. Aquí tenemos, aquí tenemos 34. En la cabeza. No estáis, chicas, chicas. agarrate el bazooka estas loco ah bueno si verdad ya tengo balas y fin ya tengo el maximo de balas y todos no no te queda un equipo otro equipo y tu dos equipos dos equipos y yo puede ser que no puede ser un equipo mira esta allá en el norte por eso es que me quería llevarle a nai pero pero no puedo quédate ahí cuando venga le lajas fuerte para que vengan porque hija no están por ahí si estamos por ahí que? pero como? pero como? pero como? pero como traspasó mi pared? pero como traspasaste mi pared? pero como? es por de bueno vamos a esquina o no? si 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 dale si mira tienen el tienen el sabes lo que tienen? el 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 si bueno chamos quedamos top 3 top 2 tambien voy a grabar tambien voy a grabar esta cuantos que nos hicimos? en esta nos hicimos 12 si si estamos bien? si estamos no 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 creo que estamos mira mira esta ayer no hay afuera ayer no lo vio no lo vio pero ayer no hay afuera no no ayer no hay afuera atrás de ellos atrás de ellos abajo yo lo yo sé que está bien No eran malos, tienen, ellos tienen, bueno, la, 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 la que mi mamá mató, viste, lo que están diciendo, mira, atrás de eso, vas a ver a un deriva, creo, viste, lo que hay es el momento, ¿no? Es normal, no es el que queda, la primera, es el momento, no es el momento. ¡Oh no! Tendré un solo quitando, casi los met Original VCheck! No, 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 esta gente no lo hace acá, seguro no se gusta. Le van a que vale la pena jugar. Es para decir, los añadimos y amigos. A ver, estamos curando. Que crack, que win, que se van a hacer. Y lo juro, lo juro. Vamos, vamos a añadirlo. Mira, lo que llaman D3D, el otro D3D para la baja. Jugaron demasiado bien. Vamos. Espera, déjame, ata, déjame que bravena de guardar la repetición. Si ya tengo un video que es para hacer, cuando este es un feste y ya está en un minuto, no se va a hacer un nivel. Ata, pero jugamos bien, bien, boom. No, va, y la otra. Ay, la otra que gané un poco. Espera. Ah, vamos a ver, tú. Vamos a poner. No, 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 esto, bueno. Una de mis pies favoritas. Bueno. Yo qué sé. No, 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 no. No, no, no. Ya, le permiten casi mi última時間. Si quiero me detiga, porque yo ya no en el juego. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo además. Yo no puedo aceptar cuando el mundo está en la liru, que no lepre. No, no, no lo pede. Yo mañana no voy a jugar, creo. O sea, en la noche. ¡Suscríbete al canal!